La política es muy linda, pero nunca se olviden, como decía yo. Y a veces, ojo, que el que sube como un rayo suena como un trueno. El poder militar y el poder de pacto. Ese Mercosur que va a ser el cambio cualitativo más grande que va a sufrir nuestro país. Seguir a las condiciones unidas, porque creo que es muy grande. Seguir a guardar y defender la constitución de la república. La unión es lo que nos piden los iguales. Bienvenidos. Esta noche nos acompaña a cruzar el puente el doctor Sergio Abreu. Nacido en Montevideo el 12 de noviembre de 1945. Hijo de ciudadano paraguayo, radicado en Uruguay. Es abogado y político del Partido Nacional. En una extensa carrera política y académica, ha desarrollado un camino muy marcado hacia la política exterior. Fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Industria, Energía y Minería, vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y presidente del Comité Internacional del GATT. Es columnista de varios medios, profesor universitario y hasta músico. Senador en varias oportunidades, candidato a la vicepresidencia junto a Jorge Larrañaga en 2004 y precandidato a la presidencia en 2014. Actualmente es secretario general de la LADY. Hoy nos acompaña a cruzar el puente el doctor Sergio Abreu. Un placer recibirte. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Me gustaría que me dijeras vos, ¿cómo te definís como persona? Un optimista natural, porque yo creo que es una virtud del ADN más que un soñador. Siempre me ha gustado soñar y siempre he pensado que las tres cosas que definen un poco lo que le gustaría ser una en la vida son la salud, obviamente, la armonía y el trabajo. Y la palabra armonía incluye todo. Incluye la relación de amistad, el trabajo, la familia, que no quiere decir que no existan dificultades. Entonces yo me defino como alguien siempre pendiendo a la armonía. Lo que no quiere decir que cuando tenga que enfrentar, como me ha pasado muchas veces, enfrentar las cosas con dureza o con radicalismo, no lo haya hecho. Pero la armonía es algo que ayuda a transcurrir no solo la vida, sino a hacer de la vida algo un poco más atractivo que el estar todos los días corriendo por algo que generalmente no se alcanza. Pero ¿y vos cómo te definirías para un libro de la historia, después de ver parte de todo lo que ha sido tu vida? Y bueno, te diría que si yo me pudiera, a ver, a mí me gusta más que me definan en el sentido, no del elogio, que me definan los que han recorrido conmigo todo este camino. Claro. Y sobre todo ese tema de la vida no es un traje de medida. La vida es un traje de confección. Es decir que hay que lucirlo con elegancia. Como merece un traje de confección. Como merece un traje de confección. Porque yo he visto tantas veces, alguna vez me acuerdo que era muy joven y Eduardo Víctor Aedo, que era un hombre muy ocurrente, me dije, mire joven, no piense, no busque ser feliz. El ser feliz es un objetivo inalcanzable. Pero sí puede disfrutar varias veces en su vida estar feliz. Y eso es un poco también lo que, sobre todo en la política, en la política, en la guerra y en la violencia se muere una sola vez. En la política se muere varias veces. Esa definición es como... En la guerra, en la otra guerra, el traidor es para siempre. En la política hay más traidores que traiciones. Y eso no es un tema, una acusación. Es un poco aquello de que uno va creando esas condiciones. Porque si no, el enfrentamiento se hace a veces hasta espontáneo. Pero usted, a sabiendas de eso, te iba a tutear. No. A sabiendas de eso, igual has permanecido en la política. Sí, porque yo, un poco, el secreto de la vida, como digo, no es hacer lo que uno quiere. Es querer lo que uno hace. Y cuando uno quiere lo que hace, bueno, alguien podrá no entenderlo. A mí me dijo una vez un amigo, me dice, qué lástima que me das. ¿Por qué? Metido en la política. Y yo digo, qué lástima que me das vos. ¿Por qué? Porque te veo que no estás haciendo cosas, las cosas que tú querés. Entonces es así. Lo que sí es un camino muy difícil. ¿Lo elegirías de nuevo si deshicieras todo? Sí, si naciera con el mismo ADN, sí. Porque siempre fue natural, espontáneo. ¿Cómo surge la idea tuya de meter, sos abogado? Sí, sí, pero espontáneo solo. Yo te diría, mi padre fue inmigrante paraguayo, vino de la guerra del Chaco, así que no tenía, mi madre uruguaya, pero no tenía ningún tipo de, vamos a decir, no de adoctrinamiento, pero de influencia política. De influencia. En tu familia, entonces, sos el primero que se dedica a la política. Exacto, el primero y el único. El único, ah, qué interesante eso. El único, el primero y el único. ¿A qué colegio fuiste? Al Maturana. Al Maturana. Al Maturana fue un colegio espectacular, ¿no? ¿Fue clave para vos ese colegio? Sí, sí, los salesianos tienen una enorme visión horizontal, digamos. Son pluriclasistas, por decirlo así. Y además tienen un sentido humano, el deporte era muy importante, la diversión que siempre estaban inventando. Y eso a mí me marcó mucho porque en aquel tiempo eran solo de hombres, ¿no? Claro. Pero igual, yo digo, los salesianos tienen una enorme, más allá de todas las demás órdenes religiosas, pero el salesiano es una especie. Entonces ahí, yo era, a ver, era el hijo del paraguayo. Y me preguntaban a veces, decime, ¿y tu papá qué hace? ¿Y qué hacía tu papá? Mi papá estudió dentista. ¿Pero estudió dentista quiere decir, era dentista? Era dentista, era dentista, ¿no? Y puso su... ¿Hizo todo? No, y es una historia muy linda porque él vino acá después de la guerra siendo muy joven, de una guerra muy dura, terrible. ¿Él fue a la guerra? Él fue a la guerra con 18 años, 17, tenía 18, pobrecito, una guerra, se morían de sed. Bueno, todo, vino el Uruguay y ese Uruguay que, mirá, yo me acuerdo, él hablaba poco de la guerra, por supuesto que no, pero, por ejemplo, esos inmigrantes, él dormía, estaba en una pensión, lavaban su ropa en la azotea, se bañaban todos los días con agua fría porque no había agua caliente, un paraguayo con agua fría, imagínate. Y se plantaba y planchaba el pantalón debajo del colchón, mirá. Genial. 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 Y todo eso es el Uruguay que recibía a los inmigrantes y era amarronado, vamos a decir, la verdad, no era el italiano o el español, no, no. El típico inmigrante, español o italiano. Claro, pero mirá, este es amarronado, es decir, que era un morochito y siempre fue y me educó en eso de que yo era uruguayo, mi hermano y yo nacimos en Montevideo, pero nos educó siempre en aquello, ustedes no tienen dos patrias, una sola, la patria mía es otra, la van a querer, pero primero, y nos enseñó ese sentido del ser uruguayo u oriental. Bueno, todos esos temas fueron, llevándonos, llevaba al fútbol, le gustaba mucho el deporte, nosotros también, yo jugué al fútbol. ¿Cuántos hermanos tenés? Dos, éramos dos. Dos varones. Éramos dos varones. O sea que los motivó mucho a querer al país. Exacto, exacto, y a querer al Paraguay, pero no, con confusión de emociones. Perfecto. Entonces era, y a mí yo te voy a contar algo, porque lo voy a contar, creo que no lo conté, o lo cuento entre amigos. A ver, me encanta esto, que me cuentes algo que no contaste. Es un tema que todavía me emociono, porque a veces uno no, yo, fíjate, yo fui senador en 1989, el doctor Lacalle me designa canciller en 1993. Yo era, te diga, el colesterol mío estaba lejos de ser el de hoy. Entonces, el presidente del Paraguay, que estaba ya por venir las elecciones, me condecora. Con la orden, y yo le digo a mi padre, acompáñame. Fue toda mi familia, una cosa muy linda. Mi padre tenía 80 y iba. Cuando llegamos al aeropuerto, mirá que es absolutamente cierto. Yo miro por la ventana, ven uruguayo, mirá que está la escuela militar, ¿quién se irá? ¿Qué habrá algo acá? Pues veníamos con el vuelo normal, ¿no? Pero. Se abre la escalera, la puerta, viene un general, un joven, dice, mire, este ministro, el presidente decretó honores de jefe de Estado por ser hijo de un guerrero de Chaco. ¡Ay, me muero! ¡Qué bueno! Y yo le digo, podría, este... Le invito a revistar las tropas, porque ya todo el mundo puede caer con himno y banda. Digo, ¿lo podría hacer con mi padre? Nada. Y mi padre hizo así, bueno, bajamos. Yo venía con el general, perdón, con el ministro de Relaciones del Paraguay, venía yo. Y mi padre venía a la derecha, así. Y yo escuchaba. Nada más, ¿no? Terminamos, hicimos, nos cantan el himno y todo lo demás. Y yo me voy a dar vuelta y me agarra el brazo. Y me dices así, ¿eh? Mirá que este, te lo acuerdo, con recuerdo. Mi hijo, miro, decilo, miro, ahora me puedo morir tranquilo. ¡Ay, mi amor! ¡Qué ternura! Bueno, eso, eso, son cosas que uno dice, bueno, y después de todo esto de la política, yo cambiaría, eso para mí fue lo más lindo que él pudo haber recibido. Y que no era ni dinero, ni nada, ni era frivolidad, ni nada por el estilo. Y luego decían, ah, pero mirá, yo, un inmigrante, vuelvo al Paraguay con mi hijo. Mostrame la foto. Mirálo, este, en la trinchera está como si fuera el general MacArthur, ¿no? No, 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 es una foto emblemática. Y mi cuñada, que es muy graciosa, le decía, pero Marcial, le decía. Es brutal. Qué linda la foto estaba. Es brutal. Se ve que el enemigo estaba lejos. Sí, 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 sin duda. Porque estar en la pose de Galán está posando. Porque, claro. Es de cine. Sí, tiene su mauser acá, mirálo, ¿viste? Pero estos son todos quebrachos y cosas, cosas terribles. ¿Trajiste una foto donde vos estás con él o trajiste esa? No, trajiste esa foto. ¿Y después qué? Y después, bueno, tengo unas fotos con él, hasta con prisioneros tiene él. Escúchame una cosa, me hablás de tu padre muchísimo y con un orgullo impresionante. ¿Por qué no me hablás de tu madre también? No, a mi madre, a mi madre una cosa. ¿Me la dejás de lado? No, no la dejás de lado. Mi madre, mirá, si mis hijas, mis hijas, mi madre murió de 100 años, ¿no? Sí. Era única hija. Además, imaginate cuando le va a decir a su padre, me voy a casar con este paraguayo. Ah, tremendo, ¿dónde sacaste esto? ¿Dónde vive? En la pensión de Manuay. Bueno, y dijo, yo me enamoré, ¿será feo? Pero yo me enamoré. Ay, mi amor. Así fue así. Qué divina. Se casó, mi padre. Bueno, y ella tuvo una gran frustración, que no le gustaba tejer. Quería ser comerciante. Y en aquel tiempo las madres, sexto año de escuela, y después ponían labores. Eh, labores, por supuesto. Pero siempre, mirá, tejió para afuera, enseñaba a tejer. Tenía una, siempre, una alegría, que eso no es poca cosa. ¿Qué te la contagió? Bueno, algo me ha contagiado, porque era que mi nieta, que tiene una, o mis hijas, que tienen una actividad, digamos, de diseño, le puso el nombre de ella, porque ella le regalaba, hasta último, murió hace tres años, ¿no? Los últimos, un año antes de empezar, tejía crochet para los chicos del Pereira Rosé. Ah. Porque era así, era toda, y bueno, y eso uno va aprendiendo. Y tenía una frase, que decían, que fulano va a vivir acá, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Trataba un poco de, de, de. Y eso, uno va, este, y nunca me enseñaron a decir que la plata era la medida, o el dinero era la medida del valor. No, había, mi madre empezó a manejar en un forocho del 34, con dirección en la derecha, con 35 años. Che, y avanzada igual, ¿eh? No, 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 era. Y avanzada. Por eso el... Y hubiera sido una empresaria de la moda, sin duda. Pero era, era... Si hubiera nacido en otra época, ¿no? Y adoraba el tema, porque le gustaba. Ahora, al Sergio Niño, vamos a suponer que lo tenés acá delante. Sí, sí. ¿Qué dirías a ese niño que no debe hacer? Esto no, Sergio. Sí. Mirá, es muy difícil, ahora, porque son otros tiempos, los niños de antes no tenían ni el Twitter, ni el celular, ni nada de más. ¿Cómo podría ser? El niño tiene que ser educado, pero tiene que aprender a respetar. Respetar no quiere decir que cambie el idioma, porque mi padre me decía, pero ¿cómo vas a decir esa palabra? Bueno, pero no eran cosas, era de... Pero, de alguna manera, el respeto, ojo, que no es el respeto, no decir una palabra de más, porque uno después crea, las palabras son a veces la ruptura más fuerte que puede tener una relación cualquiera. Es una espada muy potente la palabra, ¿no? Es muy potente. Y además es irreversible. Sí, claro. Sobre todo, como decía el profesor Pibel Devoto, que yo conocí cuando era muy joven, cuidado, muchachos, por favor, utilicen más sustantivos que adjetivos. Y entonces, eso yo le diría, los chicos hoy, pero que sepan dónde está la jerarquía, que no es el mando, dónde están los afectos y cuál es la obligación que tiene un padre y una madre. ¿A tus hijos los educaste con esa impronta? Sí, sí, sí. Pero también, claro, yo me reúno, yo hablo con ellos todos los días, todos. Son familiares. Y además hay una cosa, mirá que yo estoy en mi casa acá hablando, lo que no hay que hacer es, como te puedo decir, autero en decir que los querés. Yo no tengo problema. Es decir, no es que decirle como si fuera un, este, un, como decir, un baboso, como dicen. No, 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 no. Decirle, mirá, este, y en su momento, porque cada uno tiene su, su generación tiene eso, hay que ubicarse también, ¿no? Porque me, yo los cuento, a veces un nieto chiquitito me mira y le digo, está mirando como si fuera Matusalén. Sí, claro. Entonces, no le voy a decir que, pero sí la familia. La familia. Y la familia tiene problemas de todo tipo, está claro. Si no necesariamente puede ser, a veces hay familias de mujer sola, hay familias de divorcio, todo está perfecto. Pero el que no debe ser la víctima del sufrimiento de los demás es el niño. Esa es mi visión. Me quedo con eso que es muy lindo y con eso me voy a una pausa y enseguida volvemos, porque juntos vamos a seguir construyendo este puente. Con un minuto volvemos. ¿Cómo no? Con un minuto volvemos. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con tres carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Metropolis. Metropolis. Oh, 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 Metrópolis Oh, 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 Metrópolis Oh, 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 Metrópolis Elegir un colegio es una decisión muy importante Vení a conocer la Zafa, desde 1889, siendo escuela de vida Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones Colegio y liceo, Sagrada Familia Avenida del Libertador, 1960, zafaguada.edu.v Los jubilados y pensionistas, en el directorio del Banco de Previsión Social Cumplimos 30 años de unidad en la diversidad El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas Vamos a seguir, si ustedes nos acompañan, construyendo el puente junto al doctor Sergio Abreu Sergio, bueno, estoy encantada de tenerte esta noche acá Y de conversar, así como se dice vulgarmente, a calzón quitado A calzón quitado Bien descontracturados Y tengo un regalo para hacerte No, me diga Es bueno, como se trata de... Ah, no, no, está el regalo, está así, está arcana Los regalos son... Yo no decía, así no lo encontraba Este es un regalo que... A ver, espero que te guste Te voy a contar de qué se trata Ay, mirá Es la tapa, la página Sí La primera página del diario Del día que vos naciste Pero no me digan De noviembre del 45 Exacto, exacto Hay una canción, poema de María Elena Walsh que se llama Del 45 Sí, sí, sí Porque es un año, me parece, bastante fuerte, ¿no? La guerra se estaba terminando Exacto Y mirá, pero mirá qué lindo esto Creo que es un lindo recuerdo Pero cómo... Y además el país que yo conviví toda mi vida El país este... Yo tengo un artículo escrito una vez llamado El olor a tinta Ah, qué lindo eso Qué lindo Y era una tinta que yo lo tengo en el país publicado Porque era de niño Nosotros íbamos con el doctor Washington Beltrán Que fue un poco el rector Como si fuera mi padre Era mi padre Un mes de diferencia Ahí fue donde la política me empezó a gustar Y me llevaba... Íbamos al cine con los hijos y los sobrinos Y nos llevaba al país los domingos Y yo estaba... Mirá, viste Y después vino todo ese tema digital Claro Y un día escribí el olor a tinta Falta el olor a tinta Ah, sí, los linotipos que se llamaban Que era una cosa muy interesante Como, claro Que uno veía como niño El domingo de noche Esto es lo que sale mañana Claro Qué lindo Qué divino Era una magia Era una magia ¿Qué te acordás del Uruguay O qué te marcó de ese Uruguay De tu infancia Después de la guerra Después de la... Cuando era niño, digamos Cuando era joven ¿Qué te dejó? Mirá, este... A mí siempre Los amigos Y la guitarra La música que fue muy importante Ah, mirá Me hiciste acordar de algo Había una señorita Señora Que la llamaba Beba Ponce de León Ah, sí Claro Yo me acuerdo de ella Ella era muy viejita Bueno Tocaba el piano Bueno Beba Mi primer acto en el Senado Fue botarle una pensión a Beba ¿En serio? Sí Porque Beba era... Mirá Tocaba el piano Pero impresionante Como los dioses Sí, como los dioses Y de repente le ponía Una sábana arriba Y te tocaba la puñalada Con pintín castellano Que era su amigo Y uno le decía Pero qué Qué increíble Y Beba Fíjate, 15, 16 años Estábamos en el Prado Esa época Yo soy Mis hincha de River De un cuadro Que está ahí en la vuelta Claro Que yo digo No tiene barra brava Tiene barra breve Porque somos 10 Entonces Y ahí con Beba Tocábamos la guitarra Mirá qué interesante Ella Tocaba la guitarra Tocaba Había una cantidad De jóvenes Y nos llevaba Antes de Navidad Al Paster Al Mirard de Bo Al Maciel Para cantarle A los que no Tenían Iban a pasar Esas noches Solos Un día Mi padre Me dice Qué lindo Esto Sergio Te das cuenta Cuando yo estaba En la guerra Si alguien Me hubiera cantado Me hubiera hablado De mi madre Y también Estaban tan solos Como en esto Entonces ahí Me enseñó Una cantidad De cosas Que uno va viendo La música En mi casa Juan Perú Carlos Suárez de Lima Todo ese grupo Que eran con mis hermanos míos Yo grabé un Tú grabaste un disco Grabé un disco Siendo ministro Además es una cosa Muy graciosa Son cosas que pasan En Uruguay Solo en Uruguay El ministro Graba un disco De noche Estábamos Yo decía Bueno Yo era ministro de industria Bueno Esta noche Vamos a Sondor Me acuerdo Ahí vamos Y entonces Llevamos Bueno Los cuatro Llevamos Algo para Aflojar la garganta Y ahí grabamos Y ahí le grabé A papá Unas canciones Las canciones Que yo le cantaba A mi señora A Lucía Cuando éramos novios ¿Serenatas? ¿Serenatas? Claro Le cantaba yo Siempre Me encantó Y yo me acuerdo Esa canción Pregunta de las estrellas Y por las noches Me ven Nunca te olvides Que yo te quiero Y que me muero De amor por ti Y este Sos un romántico Soy 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 Y me encanta Porque además Pero Y cuanto más En la política La reacción Para mí Era más Entonces Otro tema Vos podrás Quiero decir Yo tengo un gran amigo Gran amigo Roberto Canesa El de los Gran amigo Quien siempre me Esa es otra de las cosas Que siempre Que aprendí de él Sergio Todas las personas Tienen su cordillera En la vida Ah eso lo dice Claro Bueno entonces Bueno ahí Todavía nos reunimos Todavía Bueno Corrimos La San Fernando Las maratones Y hacíamos Nos hicimos amigos Los chalchaleros Entonces Venía No 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 te imaginaba No te imaginaba La música en tu vida Te ha sido muy Muy importante Te ha acompañado Y también en la familia Porque hay momentos Que se te ve Muy entusiasmado Con tus hijos Mis hijos tocan los dos La guitarra Les encanta Este Y cuando se casó el mayor Todos los hermanos Tocaron la guitarra ¿Y vos dónde aprendiste? O sos autodidacta Soy autodidacta Bien Soy autodidacta Mi hermano aprendió Un poco más Pero tampoco Soy un ejecutor Pero este Es tan linda La música Y la guitarra Mucho más manual Que llevar un piano En aquella época Sin duda Siempre Bueno y ahí En ese tema De la música En mi casa Hacíamos reuniones Por ejemplo Que después Hicimos las grabaciones Del disco Lo que fuere Y siempre había algo Que nos hacía Mucho más Cercanos Nunca La música Lo que tiene Es no es O por lo menos Es lo que yo interpreto No puede ser Un elemento De polarización De enfrentamiento Tiene que ser algo Que te haga pensar Pero que te despierte Un poco Algunos sentimientos Que a veces no están O en la vida Que son Y eso No es romanticismo Cuando yo cumplí 60 años ¿De qué querés? Mirá Pero ahí cuento este Que venga Juliana Dávalos Que yo ya la conocía Porque ella sabía Que yo Bueno Llego Juliana A los 60 años No sabés lo que fue En la Lía de Regules Genial Ella me cantó Todas las canciones Me cantó todas las canciones Y vos cantaste con ella Canté con ella Y tengo un grabado Inclusive Y hay una canción Muy linda Que yo tengo Que se llama Eterno amor Que es una cosa Preciosa No te digo Eso es romántico No, no Pero si Tampoco quiero ser un cursi No, no No, bueno Hay una niña fina Exacto Hay una niña fina Porque entre los libros Y los ridículos Hay un libro Sí, sí, sí Sí, sí Pero después claro Después tienes que ser Como Si tenés que poner el casco Salís bien Eso sí Porque yo te digo El tema del respeto Es muy importante Bueno Yo te estoy conociendo Como Y te veo como Un hombre Descontracturado Este Flojo Sí, sí Sin embargo Toda tu actividad Sobre todo Como ministro En las ciudades exteriores Bueno Secretario general De la LAVI Todo está muy ligado Al protocolo Ah El protocolo Tenés que manejarlo Hay que respetarlo Marcarlo Hay que entenderlo Aprenderlo El protocolo Lo tenés que aceptar Porque son las reglas De juego Hay unos de seguridad Otros de salud O lo que fuera Pero en general El protocolo te dice Ahora salud Y la venga Si no Imagínate lo que podría ser Una visita presidencial Sin Sin El tema de la seguridad Es lateral Pero Este El protocolo Mira Una vez en Cartagena De ahí Ya me lo que te voy a contar Estábamos Y estaba Fidel Castro Entonces íbamos en el ómnibus Los cancilleres Y los presidentes Entonces Sube Fidel Sube su canciller Y venía un Un chico joven Este Con su valija Y dice ¿Y usted? Le dice El protocolo Yo soy El asistente No, no Usted no sube Y dice No Subió Y de repente Iban por el ómnibus Yo venía Con el canciller de México Con el canciller de México Lo miraba Y venía Corriendo con las valijitas Al lado del ómnibus Pero cuando llegó Se abrió la puerta ¿Qué le pasó? Ni siquiera a Fidel Castro Le ocurrió decirle Miren Dejen entrar a este muchacho Un protocolo Yo Alguna vez lo he dicho Con la guerrilla Se negocia Con el protocolo No se negocia Entonces No hay manera No hay Y te diría Si alguna cosa A mí me impactó En todo esto Más allá de los protocolos Es la visita Juan Pablo II Mano a mano Ah Tuviste un mano a mano Mano a mano Pero muy lindo ¿Qué te llevaste de él? Me llevé de él Pero era de una calidez Y de una espontaneidad Él dice Mirá lo que me pregunta Él había estado en Uruguay Me dice ¿Cómo está Melo? En el Senado Saben que lo he dicho varias veces ¿Cómo está Melo? Y está lindo Yo no le dije que estaba La película No, no, no Pero Viste Esas cosas Y nada De Una Y de eso no me olvido más Esos privilegios Que uno tiene No de decir Es el dueño de la verdad Porque cada uno piensa De forma distinta Son esos Esos referentes Simón Pérez El que era canciller Y primero Bueno Él Conmigo acá Tengo una foto Y la traje Por ahí Andaba con él Con él por el 18 de julio Comprando libros Es maravilloso Maravilloso Y le hablaba A mi señora Y le decía Mi señora me decía Me está diciendo De una calidez Le nombraste a Fidel Castro Lo conociste Tuviste la oportunidad De conversar con él ¿Qué te pareció? Sí Era un hombre De un enorme carisma ¿No? Sí Después con las discrepancias Uno puede tener Porque además Yo no tenía el problema De decirle Mis visiones distintas Pero Los pueblos Más allá del tema De lo que para mí La libertad siempre Fue muy importante Muy importante Pero tampoco Yo soy juez De los demás Yo les decía Miren Si no quieres Que intervengan En tus asuntos internos No intervengas En los asuntos De otros países Porque somos chicos Y los fuertes Hacen lo que quieren Los fuertes Quiero decir Los gran fuertes Porque aquí Estaba la Unión Soviética Nosotros que somos Hay que decir Un caudillo Uruguay Muy El ser uruguayo No es una condición Es una profesión Entonces Y ahora necesita Posgrado Entonces Y todo eso Bueno Imagínate Todo lo que era Fidel Bueno Fidel Visité Conocí tantos ¿Y cómo manejabas Las discrepancias Con los de tu propio partido? Ah Eso es Yo siempre me acaso Acordaba El cuento Aquel de Churchill Que estaba Con el compañero De partido Al lado Y le dice No porque El enemigo Le dice No estás equivocado El que está Enfrente es el adversario El enemigo Lo tenemos adentro Y tú sabes Que eso es muy común Porque es la cercanía O las ambiciones Incluso Pero Yo siempre fui Muy unitario Nunca tuve Más problemas Que los que puedan Puntuales Pero Este Y creo además Que las democracias Si no tienen partidos fuertes No tienen nada Porque si no Después vienen los populismos De un lado Y del otro Y de los grandes Del partido nacional ¿Cuál es tu referente? Y para mí Aunque la gente Mucho no lo conozca Era Washington Beltrán Y Enrique Beltrán Su hermano Que murió de mi mano Con 97 años Es como que se abre Otro capítulo Y tendríamos que hablar Hora de esto Por eso Porque en esos tiempos La amistad Y la relación En la política Era más humana Claro Que lo que puede ser ahora Y eso Te voy a cambiar de tema Sí Porque ya me Me cuelgo Me cuelgo a hablar De todos los temas Porque todos son buenos Y este Y todo es para él Decime ¿Qué vienes a decir? No, no Yo Yo te voy a invitar A que Esta libreta Se la presentamos A todos nuestros invitados Y le pedimos Que escriba Una línea de tiempo Con tres momentos De tu vida Que hayan sido Claves Cruciales Sí, sí, sí Una línea de tiempo Tres momentos Mira Y me vas a hablar De ellos Sí Cuando me recibí Cuando me casé Bien Y hoy Ah, me encantó El hoy Bueno Brevemente Los tres Bueno Cuando me recibí ¿Cuánto te recibiste? Mira que me hiciste acordar Después vamos a hablar Del trasplante Sí, no Eso que yo Recuerdo Recuerdo de todo Si no me lo haces acordar Cuando me recibí Fíjate Todo el esfuerzo Para recibirme Era el hijo De un inmigrante Y no era dentista Me dijo el doctor Me dijo el doctor Entonces yo Me recibí a abogados Que siempre me gustó Tenía una cantidad de amigos Bueno Traté de Y Me fui A muy poco tiempo Una beca a Estados Unidos No sabés Lo que era estudiar inglés Que yo era No, no, no Mi señora Que estaba por casar conmigo Me miraba Diciendo Este Y ella habla muy bien inglés Este no pasa de De buqui y hielo Bueno Bueno Sabés Bueno Y un día Me dice Y ahí queda Es una frase Que queda en la familia Porque lo repite Yo tengo un decálogo Que no lo voy a Te lo voy a Decálogo Y me dice Pero ¿Qué vamos a hacer? Recién te recibiste de abogado No tenés Nada más que un trabajito Que tenía Y no vamos a ir a Estados Unidos Y estoy embarazada ¿No? ¿Qué digo? Y vos sabés que se me ocurrió esta frase Y quedó Pero mirá Mirá No sé Pero la puerta Que se Las puertas que se van a abrir La madera Está en el monte Ah, qué buena frase Pum Y bueno Sos un creativo Salió eso ¿Cómo salías de ahí? ¿Cómo salías de ahí? Mirá Me acompañó No sabe lo que fue ese parto Sin seguro No, no Todo lo que puede hacer en la historia Pero Viste La compañía El esfuerzo El optimismo No la inconsciencia El optimismo Te digo La audacia Yo le digo a los muchachos Siempre den un paso Que le sientan las costuras Pero cuidado No va a dar un paso más largo que el pantalón Entonces yo siempre Toda mi vida Voy a anotar tus frases Voy a empezar a anotar No, no ¿Verdad qué? Muy buena Entonces Y bueno Y ahí está la primera Donde me recibí ¿Y después cuando te casaste? Ah, cuando me casé Fue espectacular Espectacular Porque yo tenía 27 años Cuando la conocía ¿Llevás cuántos años de matrimonio? 45 El amor es posible, ¿eh? Que no tenga fecha de vencimiento Que no de toda la vida El compañerismo Es una planta Que hay que regarla A veces tiene más Necesita más agua A veces menos agua Pero No hay que dejarla secar Si no la regás Se termina Porque si seca una planta Tenés que comprar otra Hay que salir a buscar otra A veces algunos compran otra Sí, claro Obviamente Pero si se puede regar La que hay en casa ¿Por qué no? Pero por eso Entonces ahí fue todo Es toda una vida Porque es un poco Mis hijos Los nietos Todo Mirá que no es un pegoteo Pero Está siempre aquello De que Lo que tú tienes Lo que uno tiene En eso Pues una familia Como fuera constituida Es una base Si tú sos un satélite Das la vuelta Te da la vuelta Si no tenés base Podás dar la vuelta Pero no tenés como Y ahí Siempre tenés que volver Mirar Y ese es el segundo Y el tercero es hoy El hoy Me gustó muchísimo Que me dijeras hoy Porque es lo más importante Y lo único que tenemos El presente El hoy es el presente Y yo me despierto soñando Soñando ¿Qué quiere decir? Hay gente que te dice Che, ¿cuántos años tenés? Bueno, tengo 75 ¿Y cuál es el problema? Yo conozco gente de 30 Que no sueña Yo sueño No soy el ambicioso Porque la ambición Es muy importante tenerla Pero una cosa es la ambición Y otra cosa es Que El fin justifique los medios Pero ahora Si vos me decís Y tú Yo me siento Hábil Para trabajar en esto Tampoco me voy a Hacer el El Como dicen los chiquilines El niño Claro Pero Si yo no me levanto soñando Uno transmite a todos los demás Y dice Mira, este es un muerto que camina Pero yo no es que lo piense Soy así Entonces me levanto Y el hoy Tenemos tantas cosas que hacer Ahí en Aladi Por ejemplo La integración Todos hablan de la integración Y acá lo que yo le digo Muchachos Muchachos Le digo a los embajadores Muchachos La inversión Trae el comercio El comercio Trae el empleo Y el empleo Trae la paz social ¿Saben cuánto comerciamos Entre nosotros? Solo el 10% Entonces ¿Saben qué? Tengan que Asumimos cada uno El realismo Y en todo caso Las cuotas de cinismo Entonces Y eso es Te digo porque me levanto Contento Bueno, la guitarra Obviamente La música Escucho Sos alegre Sí, sí Sí, pero Tampoco soy un Un flan No, pero ser alegre No quiere decir No, no, no Porque a veces dicen No, no Cuando tengo que Sí, sí Cuando hay que marcar Cuando hay que marcar bien Y tampoco Con adjetivos Pompá Es una actitud Actitud Del soñador Del tipo que proyecta De que se plantea objetivos Y los cumple Hay algo muy importante Que hiciste tú Siendo senador Y es La ley De trasplante Siento que Para vos Es algo Como Como algo Que cuidar Algo Porque son las tres cosas Que tenés acá Porque Mi señora Y voy a hacer simplemente Una referencia superficial Actualmente Era trasplantada De riñón Cuando era muy joven Hace Varios Más de diez años Que trasplantada Antes de la ley Y yo vi Todas las dificultades Que tiene La diálisis Que es algo muy duro Muy complicado La gente Que tiene que recorrer Kilómetros De repente Para hacerse Tres horas por semana Y el trasplante Es El instituto De trasplantes Acá En Uruguay Es Es uno De las organizaciones Más Más Referenciales Que puede hacer Es increíble Porque tiene No solo El trasplante De riñón Trasplante De corazón Trasplante De Cuando una persona Se muere Puede salvar Cinco o seis vidas Desde la córnea En condiciones Obviamente Que se pueda hacer El trasplante Entonces Después de eso Yo dije Pero vamos Y entonces Empecé a estudiar La cosa Que estudié Hice una encuesta Que la Para ver Cómo estaba Y que hice Hice un proyecto Me presenté Con la Recuerdo La senadora Javier Y el senador El senador Solari Que era del partido Frente Amplio Y los Vamos los tres Y el proyecto Salió En dipsenado Y yo me sentí Muy bien Porque no era Un proyecto Para mi señora Que ya era Trasplantada Y ahora estoy De una fundación Que estoy tratando De ver Incluso ayudar A muchos De los que tienen Ese problema Hay que ver Lo que es Un trasplante No es poca cosa Son detalles Pero Después esa ley Fue recogida En Argentina Por unanimidad Imagínate Y en Paraguay También Y le pusieron A cada ley El nombre De una niña O de un chico Que había tenido Justamente La dificultad De ser trasplantado Y que habían muerto Acá Se tendría que llamar Lucía Pero está viva Pero eso Y eso Esto vale la pena Y si más allá De todo lo que Puedo haber trabajado En proyectos de ley En todo lo demás En la parte internacional En todo lo que Este Si no Le pones cara Sentimiento Convicción Optimismo ¿Sabes qué? Es una lucha Por posiciones De las que Entrás y salís Sin que nadie Se te vaya A acordar Aunque algunos Piensan que hacen Historia Nos vamos a una breve Pausa Sí, cómo no Nos vemos enseguida Y seguimos construyendo El puente Proba una gran hamburguesa Como vos la querés Signature Collection By McDonald's Presenta La nueva American Barbecue Ahora también Con tres carnes Sabor premium Sin tanta pose De las que nos vemos en el próximo Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Los jubilados y pensionistas En el directorio del Banco de Previsión Social Cumplimos 30 años de unidad en la diversidad El próximo 28 de noviembre Elecciones de los directores sociales ONAJPU Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas Queridos amigos, es tiempo de seguir construyendo el puente Eso sí, no sé si el doctor Abreu me va a acompañar a seguir en este trayecto de construcción ¿Cómo no? Con mucho gusto porque para eso estamos, para construir Exactamente ¿Qué cosas, las circunstancias de la vida te obligaron a hacer y que de pronto dirías mejor no? Ay, que, que, yo sabes que general, y tengo que decirte Yo no tengo algo que me pueda arrepentir así de, de haber tomado una decisión Una mala decisión Claro, las decisiones se toman y a veces, sobre todo en materia política Bueno, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal otra? ¿Por qué? O, pero no, no, por ejemplo A mí yo me mudé varias veces Pero me mudé porque los hijos venían Y un día estaba un asesor que lo quise mucho, pobre Que no está Y este, y estaba, yo me estaba mudando y estaba lagrimeando Y le digo, dígame No, porque estuve tanto tiempo acá y se está mudando ¿Usted vio alguna vez que los ladrillos llorarán? Si ellos no lloran, ¿por qué vamos a llorar nosotros por los ladrillos? Pero hay gente que se muda Y queda como una especie de angustia de las casas anteriores Está bien, cada uno tiene sus recuerdos Pero yo de cada casa que estuve paso y me entusiasmo, me recuerdo Pero con alegría Con alegría Así que no sos un hombre nostálgico No, 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 la nostalgia es el recuerdo de las cosas que te motivan Que te enseñan para que hoy te despiertas y como hago Es decir, ¿cómo se puede decir? El pasado para mí no es el refugio de la nostalgia El pasado es lo que me va haciendo que de repente Aquella madera que estaba en el monte hoy está en una portera Pero mirá que es un poco así No es fácil de explicar Y yo de mi carrera, de mis estudios, de mis cosas No, 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 no No me puedo arrepentir No, no, no me puedo arrepentir Pudo haber tomado una... Cualquier otra cosa Pero... Hay muchas cosas por hacer en la juventud Esas cosas que de pronto ahora ya por haber dejado ese tiempo no podés volver a hacer No podés hacer Sí Quizás en el deporte tendría que haber sido más... Yo llegué a la liga universitaria, jugaba relativamente bien Pero bueno, podía haber hecho más Pero el secreto que yo me di cuenta que no es tanto Es hacer muchas cosas No al mismo tiempo Pero en forma dispersa De manera que si iba a jugar al fútbol Jugaba... Se iba a correr Pero también tocaba... Y si te iba al Senado Eso sí Si iba al Senado No iba a tocar la guitarra en el Senado En todo caso, para hallar alguna vez puede ser Pero bueno Pero... Y eso... Te queda a veces Pero no... Ahora me estás preguntando eso Y digo... Yo no tengo nada que... Ay, qué barbaridad Mirá lo que me perdí Ahí va Lo que te perdiste No, no tenés ese sentimiento No, no tengo sensación de lo que me perdí Este... Porque este... No es aquello que uno diga Ah, qué bárbaro No, pero... Uno va seleccionando Y hasta la memoria Es la ayuda Porque la memoria Cuando uno mira para atrás Y tiene otro espíritu Te hace rescatar lo lindo Salvo que tengas una concentración Depresiva Si no... Si no... Rescatar quiere decir Esto del presente Todos los días Yo leo Y no soy Ah, qué barbaridad Esto, te das cuenta Voy a ver la televisión Los noticieros Que están todos... Es terrible Sí Pero también es cierto Y dice Bueno, pero es otro mundo Claro Y por ejemplo Mirá Hoy se acabó la intimidad Y la privacidad Uno va con un celular Pasa por una vidriera Y al otro día le dice Llega ¿Usted está interesado En comprar tal cosa? No, eso es impresionante No, eso es impresionante ¿Eh? No, a ver Disculpe El espíritu ¿No? ¿Qué dos personajes De la historia del Uruguay ¿Qué dos personajes Marcaron a tu entender La historia de este país? Mira, Artigas Mira, Artigas Obviamente Pero Artigas Analizado bien ¿No? ¿Qué quiere decir Analizado? Analizado en su visión Confederada Este... No era un tema literario Fíjate que cosa interesante Artigas nunca entró Ni quiso estar en Montevideo Porque le parecía que Montevideo Era de alguna manera Las murallas Y todo lo demás Él era de otra Y después sí leí mucho De Artigas Pero no es un tema ¿Qué puedo decir? A ver Histórico Superficial Treinta años Vivió en el Paraguay Treinta años Y cómo murió Y bueno Y enseñó Una cantidad de cosas Digamos En el sentido Que era el Uruguay Que te deja Esa visión De la libertad La representación La Cabezadura A mí me decían algunos ¿Qué cabezadura? Ese es uno Porque ese Este De alguna manera Este El otro Que me impresionó Den su Impacto En la política nacional Fue Wilson Y Todos me conocen Saben que yo No fui un gran Wilsonista En el sentido de su grupo Ni nada Pero sí Siempre con Las carencias Que tienen Todos los líderes En términos generales Que son más personalistas Es Este El año 71 Mira Te voy a contar una cosa ¿Cómo me haces acordar? Yo tenía Veintipico de años Y sale Los que son Veteranos Se van a acordar de esto Sale El Omnibus De la victoria De Era La confitería La americana Ahí el 18 de julio Y me dice Beltrán Tú venís en el Omnibus ¿Por qué? Porque tú vas a hablar El nombre de la juventud Tenía 22, 23 años Guau Compromiso Yo agarro Llevo la Pongo la La guitarra Por supuesto En el cuestión Me siento No me imaginas Lo que fuera La fórmula Ferreira Jar Carlos Julio Pereira No sé La que era Todo Entonces llegamos a Soca o Mosquitos Que se llamaba Y entonces Me dice Bueno, ¿quién habla acá? Viste cosas Bueno, que hable joven Dijo uno Y este Habló, me acuerdo Vicente Ponce León Me estoy guardando Y después hablaba Por supuesto Wilson Pero una cosa Y me dice Habla Entonces Voy y le digo Wilson Me tiemblan las piernas Ah, sí Me dice ¿Y vos qué te crees Que a mí no? No Vos no sabes una cosa Es una historia ¿Y qué cosa? La tribuna Es un potro Que no se termina De domar Guau Guau Y vos sabes Que es así Qué imponente No, no Por eso te digo Ese tipo de Ah Viste Te dan algo Diciendo Mirá ¿Y vos te crees Que a mí no? ¿Y vos te crees Que a mí no? Esto me Me lleva A preguntarte De muchos De Sereñi De Sermar Yo con Sereñi En particular Con Sermar Lo conocí Pero no tanto Sí con Sereñi Y yo me reunía Toda la semana De todos los meses Ahí en Colonia Lo recuerdo Tengo un enorme Recuerdo cariñoso Era muy Este Era formal Pero era de enorme Calidez Una enorme Calidez Y yo como era Así conversábamos Yo Me contaba anécdotas De por qué Su mujer Lili Su señora Que yo conocí Que yo conocí mucho También Lili Era de familia Blanca Entonces me conocía Yo digo Conversamos Yendo ministro Incluso conversamos Una cantidad de cosas Tenía una enorme Humildad Y una firmeza Importante Para defender sus cosas No sé Los temas políticos Son Pero Hasta Los últimos tiempos Todos los meses Me decían cosas Tampoco puedo Hablar mucho De las Que eran pavadas Pero Me decían La importancia Que tenía el Uruguay La siesta Y cosas por el estilo Que eran muy Pero Esas figuras Siempre Te Me llamó La atención Del partido Colorado Conocí gente Muy cálida Muy este Por ejemplo Con el doctor Valle Me llevaba muy bien Tenía su Su chip Pero era Absolutamente Hablamos De De política Hablamos de historia Yo soy Acá Digo la historia Me gusta mucho Si veo que sos Un amante De la historia Si me apasiona Me apasiona Y has escrito Mucho también Tengo Tengo Dos o tres libros Pero uno Se llama La vieja trenza Que es la trenza Porteño Lusitana Que es lo que le pasó A Artigas Y lo que nos pasó Pero con Valle Teníamos una relación Muy Una inteligencia Este Una cultura Era A mí me llamaba La atención Había que Voy a contar algo Porque yo Le tengo Con mucho estima Yo decía Bueno Porque nosotros Nos llevamos tan bien Digo presidente ¿Sabe por qué? Porque yo cada vez Cuando vengo Habla con usted Se divertía normalmente Conmigo Yo tengo que Yo tengo que ver Yo si lo encuentro a usted En la etapa republicana Hablo Si lo encuentro En la etapa monárquica Lo escucho Y entonces Y era un poco así Porque viste Hay con Cada uno Su temperamento Claro Y si aprendí Mucho de él Y aprendí Ah Cuando le pedían Ah Cuando se estaba pidiendo El default No, no Me decía a mí Oiga breve Porque yo Oiga breve Acá no hay helicóptero Por el tema famoso De la arruga Acá no hay helicóptero A mí Así Y eso también se contagia Porque tuvo una ayuda Increíble Tenía O de repente Lo llamaba Y dice ¿Qué está hablando? En alemán Hablaba perfecto alemán Pues muy inteligente Sí Muy inteligente Uno puede decir Bueno Que me hubiera gustado No sé Pero Y era No era que Lo proclamaba Era Honesto Honesto Que no lo tenía que decir Y no se daba cuenta Se daba cuenta Que no había nada Que lo Lo Este Y las conversaciones No, no Pero Este Es una cosa muy linda Lo voy a contar Yo nunca lo contesto Pero lo cuento A ver Yo estaba un día Después de ser Ministro Estaba en el estudio Tranquilo Estaba en casa Suena el teléfono ¿Ahora? Digo Hola presidente ¿Cómo le va? Bien Llame la coñada Es una actúa Lo llamo Porque lo extraño ¿Ah? Me cortó No No, no, no No, no Es de los mejores cuentos Que he escuchado ¿Eh? Es buenísimo ¿Viste? No tenía que decirme nada A mí de usted No, no, no Lo extraño Me cortó Con eso Con eso No te dejo hablar Porque te quiero presentar Ahora Yo tres personajes Y vos me vas a hablar de ellos Gargano Nos presentamos juntos El presidente Vázquez Y el personaje Jair Bolsonaro Acá lo que te voy a preguntar Te pongo en un aprieto No, no Y es preguntarte Qué cosas te acercan No qué cosas te separan De estos tres personajes Gargano, por ejemplo Ah Gargano 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 es un hombre muy honesto Intelectualmente Pero muy dogmático Intelectualmente Dogmático Es decir Es eso lo que me llama En vez de la conciencia crítica Se tiene la conciencia dogmática Pero Este Y ahí Este Fue canciller Yo no hubiera tenido La misma visión Sobre todo en ese tema Del tren Famoso Con la discusión Con el presidente Porque Yo si te digo Si era canciller Con el doctor Lacalle Y decía eso Salía a la puerta Ni el chofer estaba Es decir No es por el tema Sino por Entonces está Perfecto Yo tuve Fui senador con él Mucho tiempo Bien Este Siempre es muy respetuoso De Este Te imaginás Con los cuales Conviví en el senado Cuando fui Estuve como 20 Todavía soy senador Así que imagínate Que tendría Pero Esa Lo que es difícil Es cuando la gente Es muy Dogmática Es decir De un lado Del otro Cuando la conciencia Crítica Deja lugar A la conciencia Dogmática El dogma Y la soberbia Son los principales enemigos De la libertad El doctor Vázquez El doctor Vázquez Un carisma extrañísimo ¿Por qué extrañísimo? Porque Extraño Porque no era El El hombre Del discurso Encendido Ni nada Pero era ¿Cómo puedo decirlo así? Era un médico Transformado En un político Con tratamiento De paciente Es decir El pueblo Se sentía Atendido No se preocupe Que le va a ir bien Qué interesante La visión Y te voy a decir algo Para que tú veas Yo Este A ver Tuve un sistema familiar No hace mucho Era presidente Hace Y lo fui a ver Lo llamo Y ¿Por qué tema? Porque no atendía A casi nadie nunca Digo Por un tema de salud Me atendió En 24 horas Me dijo Sergio A ver Yo tenía buena relación Con él Sergio Mirá Él miraba Los papeles Los diagnósticos Como si uno viera Estaba como diciendo Este Este No es el expediente Y me dice Mira Hace tal cosa Tal otra Si querés hacerlo acá Con mucho gusto Yo te ayudo acá Si tenés que hacerlo afuera Un tratamiento Pero eso sí Si lo haces acá Yo a vos No te voy a cobrar No te va a cobrar Ni yo Ni yo Lo que no era él Y yo salí Y entonces Más allá de todas las discrepancias Y todas las cosas Porque es un tema de gobierno Bueno Hay Hay algún rasgo humano Claro Que podrá ser un poco A veces Pero no Este Yo digo ¿Cómo? Yo salí Este Lagrimeando No me lo anticipo Que la verdad de boba Este Prevalece el ser humano Exacto No siempre Bueno En este caso No siempre No siempre Porque en general Hay gente Que cuando vas a hacer La transfusión Tenés que buscar Agua destilada En vez de sangre Claro Ahora Por ejemplo En el caso De Jair Bolsonaro Ah Me cuesta tanto Definirlo Porque A ver No es mi modelo Ni en su Yo soy un poco menos Radical Para el otro lado Porque ahí está el tema No es esto Pero en Brasil Yo lo miro tranquilo Porque en realidad En Brasil Hay otras cosas Que gobiernan Los brasileros Están acostumbrados A no ver Quién es el vicepresidente Y acostumbrados Que el vicepresidente Sea presidente Varias veces Pero ahí tienen Tres o cuatro instituciones Como la cancillería Itamaraty O con las propias Fuerzas Armadas Que son geopolíticamente O la ley Que manejan Si yo tuviera que decir Lo tengo que votar No lo voto Ahora Si tengo que votar A él O en otro lado Tengo que buscar Alguien Que sea mejor Y no votar Para sacar Al que no me gusta Hablaste de Twitter Hablaste de redes sociales ¿Usas Twitter? ¿Cómo vas? ¿Cómo te llevas Con las redes sociales? No me gusta El anonimato Es muy feo No me gusta Y juega Tremendamente Yo tenía el Facebook Tengo 50 mil seguidores Nunca más Es decir No es que No han tenido problemas Muy graves ¿Por qué? Si aquí es Lo que decía Pibel de Voto Es más adjetivo Que sustantivo Claro Y uno crea Ese tipo de polarización Y entonces En vez de tener Alguien con el que discrepa Tiene el enemigo Y hay que decir Hacen daño Ah, es terrible Porque te dicen cualquier cosa Yo no he tenido Pero Imagínate La familia Que escucha cosas No en el caso mío Gracias a Dios No tuve eso Pero Cuando digo gracias a Dios Porque yo soy Católico y pecador Práctico Pero digo Cuando Vos decís ¿Yo qué le puedo decir? Mirá que Uno pasa de todo Porque en la política El que hace política Tiene casa de cristal El que pasa por la vereda Te ve y te dice ¿Por qué está sentado En el limbo Y no está en el comedor? Entonces Y con el sistema De las redes sociales Más todavía Yo no le tengo miedo Pero No lo voy a asusar El gato Déjalo ahí Déjalo Déjalo Tú vas al deporte Al deporte A lo que fuere Es que es esto Es en todo Es en todo Porque uno puede Falta de tolerancia Cuando uno se educa Se educa en la pasión La pasión Si no existiera la pasión No seríamos humanos Pero cuando existe la intolerancia La pasión se transforma En algo Violento O descartante Que descarta Y desprecia Y si eso funciona así El fin justifica Los medios Sergio Yo seguiría charlando Contigo eternamente Porque esta charla Se volvió algo súper ameno Mira me has hecho Yo nunca fui al psicólogo Pero ahora has trabajado Me estoy convirtiendo En una terapeuta Pero como No Y bueno ¿Cómo te gustaría Que te recordaran Mañana Que me recordaran Como Yo le dije A un nieto mío Un chiquito El otro día Que me decía Velo Estás viejo Y yo le decía Sí Estás viejito Estaba sentado Cuatro años Estás viejito Sí Porque sabes Que al papá El abuelo de Pedrito Un amigo de él Se fue al aire Se fue al aire Y no le pudo dar un beso Pobrecito El abuelo se había muerto Claro Se fue al aire Y le digo Mira vos ¿Sabés cómo quiero Que me recuerdes? Con estas conversaciones Pero cuando un día Te pique un mosquito Que te va a picar El resto de tu vida Ese mosquito Siempre va a ser tu abuelo Sergio Y si Tuviéramos la oportunidad En este Al cruzar este puente Imaginario De encontrar algo Al final ¿Qué te gustaría encontrar? Ah ¿Uno nuevo O lo mismo? Como quieras Como quieras Es lo mismo Una Una navidad Como las que Siempre tuvimos Con mi guitarra Con mis hijos Y mis nietos Tocando Y yo cantando Que tengo cantidad Y después Y después sí Que tú No sé si Me olvidé de decirte A mí me gusta Escuchar Escribir algunos versos ¿Ah sí? Décimas Entonces Cuando tengo un amigo Le mando un saludo Con una décima Tipo de cosas Pero más allá de eso Si yo tuviera que decir ¿Cómo me vería Me vería una Una navidad Es decir Que las navidades Son más seculares Que otra Una navidad Pero con Con eso De uno cantando Y teniendo La La visión esa De que Al otro día Más allá de lo que uno crea En la navidad ¿No hay? Es un día Para empezar a soñar Me quedo con eso Muchísimas gracias Por haber aceptado la invitación Un gusto Muchas gracias Un placer A ustedes los esperamos La próxima semana Para volver A atravesar el puente Si se arrepiente De algo que haya hecho Por dadas las circunstancias Obligada por las circunstancias Obligada por las circunstancias Bueno Este Yo creo que En el acierto O en el error Este Siempre Tomé decisiones Libremente O en el error 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 O en el error